Gracias por continuar junto a nosotros en la primera emisión de Informa TVX. Nos encontramos en el segmento de entrevista jueves 2 de febrero y como le ha anticipado ya está conmigo Marcos Rodríguez, Secretario de Transparencia y Anticorrupción de la Presidencia. Y vamos a hablar un poco de la transparencia en el sector público y las percepciones de corrupción. Bienvenido, Secretario. ¿Te gusta? He dado mucho gusto. Gracias por estar con nosotros. Buenos días. Gracias por estar con nosotros, Secretario. Y me gustaría que iniciemos la entrevista con esto. Puedo pedir a producción si proyectan una imagen que es referente al mapa del más reciente informe de los índices de percepciones de corrupción de transparencia internacional. Brindó un puntaje en el caso del país de 36 y es una ubicación en la posición 95 de 176 países. Una disminución de tres puntos respecto al año 2015. Pero más allá del énfasis solo del dato, Secretario, me gustaría que iniciemos con esto. ¿Cuál es la lectura que le brinda la Secretaría de Transparencia a estos estudios y a los resultados de estos estudios del Informe de Transparencia Internacional? Bueno, que así es. A ver, es un estudio de percepción, de percepción, no de la ciudadanía, aunque si fuese de la ciudadanía sería similar, sino que es un estudio de percepción de seis organizaciones internacionales orientadas al análisis de riesgo, con un montón de factores, para las empresas multinacionales. O sea que cuando uno lee el índice de percepción de la corrupción, la pregunta es ¿quién percibe? Normalmente la gente cree que percibe a la gente de la calle, no, no percibe a la gente de la calle, perciben organismos internacionales muy influenciados por el sector empresarial. En segundo lugar, lo que hay que decir es que con un presidente que falleció antes de que lo pusieran preso, otro presidente que está preso, con gente de su staff, y otro presidente que está en proceso, pero está en Nicaragua, pero está en proceso. Con otros dos presidentes que tuvieron declaración de probabilidad de gasto cero en gastos de familia. O sea, vivieron cinco años y no pagaron ni en la energía eléctrica, tuvieron gasto cero. Dicho sea de paso, eso es una buena receta para las Naciones Unidas, porque es el método posiblemente para terminar con la pobreza. Si todos pudiéramos tener gasto familiar cero, no habría pobres en el mundo. Con ese cuadro, sería extraño decir que no hay una percepción creciente del fenómeno de la corrupción. Ahora, el 80% de los casos vienen desde los años 90. No son de ahora, ahora han explotado. Pero cuando se responde, bueno, ¿cuál es el nivel de corrupción? Claro que ha crecido. Y ha crecido no solamente en El Salvador, sino en el 75% de los países de la región latinoamericana. De 19 países de la región latinoamericana, solo cuatro mejoraron puntaje entre los que están Brasil y Argentina, que tampoco son una monada. Y han mejorado puntaje muy poquito, fundamentalmente por la simpatía de estos sectores empresariales al cambio hacia gobiernos conservadores. ¿Verdad? Argentina con Macri después de Kirchner y Brasil, ¿verdad? Que de hecho el presidente de Brasil está altamente cuestionado por la operación Lavaplatos. Entonces, con ese escenario, bajó Uruguay, que era el primero de la lista en Latinoamérica. Bajó Chile. Claro, en Chile explotó también un escándalo de un yerno de la presidenta que había hecho uso de influencias indebidas. No había robado plata, pero sí, influencias indebidas para hacer negocios. ¿Cierto? Entonces, bueno, ¿qué es lo que puedo decir? Bueno, voy a decir también lo mismo que Transparencia Internacional. A ver, Transparencia Internacional produce un índice que no lo trabaja Transparencia, lo trabaja por contrato de Transparencia un profesor alemán en Berlín, donde mete en una licuadora las percepciones de estos... De varias bases de datos. De varias bases de datos. La bate y saca el índice. Pero aparte de esto, Transparencia Internacional interpreta, lee, está el documento, no solamente la tabla. Y lo extraño es que Transparencia Internacional, para mí no es extraño, pero puede parecer extraño, afirma que el 2016 ha sido un excelente año para la región. Si uno, un poco corto, dice, bueno, ¿cómo con este escenario vamos a decir que fue un buen año para la región, para la lucha contra la corrupción? Y fue un buen año, porque por fin están saliendo estos casos. Por fin, el sistema de justicia está presionado para operar como debe operar en cualquier país, muy manoseado todavía y muy en el marco de la lucha política. ¿Cierto? Yo acuso a tus corruptos, no a los míos. Pero bueno, si cada uno hace su trabajo, lo importante es que independientemente de su pertenencia ideológica, usted sabe que marcha, porque los que no lo quieren van a aprovechar su debilidad para llevarlo a juicio. Y cómo podemos aprovechar en esa lectura que nos brinde el informe de Transparencia Internacional, secretario, ya las lecturas más nacionales, más domésticas, por ejemplo, informes de opinión que genera el UDOP, en el caso de señalar instituciones o ver casos muy concretos que la gente reacciona, o que podríamos hablar no solo de una lectura en el tiempo, también de situaciones mucho más concretas en las percepciones de corrupción. ¿Cómo podemos hacer esa conexión entre las lecturas de los índices, que sabemos que tienen una construcción de indicadores, y que como ya lo he explicado, hay varias bases de datos que se cruzan para presentar un dato, pero cómo podemos hacer el contraste ya con lecturas más nacionales, más domésticas? Mire, esto está muy interesante. Yo quiero aclararle a los televidentes que yo soy de esas personas que piensan que en el amor no hay peor cosa que la indiferencia. Se dice que de la indiferencia no se sale. Entre el amor y el odio hay solo un pasito. Y lo mismo sucede en la política. No hay peor cosa que la indiferencia. No hay peor cosa que no saber. No hay peor cosa en el largo plazo que la opacidad y la oscuridad. Entonces, hoy están saliendo índices, pero también los vemos históricamente, ¿verdad? Nosotros hemos hecho un estudio de las encuestas de la UCA. Es fascinante porque la UCA durante 15 encuestas realizadas durante 16 años ha hecho la misma pregunta. Eso es excepcional porque las encuestas habitualmente cambian las preguntas. Y lo que le pregunta a la ciudadanía, en este caso, sí, a las personas del común, ¿no? Es, ¿qué tanta confianza tiene usted en esta institución X? Sí. Es mucha, algo, poca o nada. Entonces, nosotros lo que hicimos fue sumar mucha y algo y restarle poco y nada. O sea, entendemos que la gente que dice algo y mucha dice, bueno, sí, yo confío en esta institución. Y la que dice, a bien poco o nada, definitivamente no confía. ¿Y qué encontramos? Que las instituciones evaluadas, que son 15 del sector público, pero también del sector privado, ya les voy a contar, salen todas abajo de cero. No, perdón. Perdón, no estoy diciendo exacto. La Iglesia Católica, la Fuerza Armada y la Iglesia Evangélica, durante los primeros años salen arriba de cero. Pero no, ahora ya están abajo, ya les voy a contar. Pero el promedio general de las 15 instituciones está bajo cero. Conclusión, desde el año 2000 a la fecha, los salvadoreños no han confiado en las instituciones principales, instituciones públicas y privadas. Y después dice, bueno, pero esta situación quizás está mejorando, no está empeorando. Cada vez va más para abajo, es decir, cada vez vamos más lejos del cero y por lo tanto del 1, el 2, el 3 positivo, ¿verdad? Es decir, y encuentra usted que asamblea legislativa, partidos políticos que son los malos de la película, siempre salen mal. Pero ¿saben cuál es la tercera institución peor evaluada? El sector empresarial, los empresarios, de manera constante, desde el año 2000. Hasta yo quedé sorprendido porque uno mira así las encuestas y dice, si usted mira eso, dice, bueno, la gente no cree en los políticos, eso no es ninguna misma edad. La gente en general no cree en la asamblea legislativa, ahí están los políticos, pero la gente tampoco cree en ANEP, en los empresarios agremiados, los no agremiados, no cree. Y cuando ve la tendencia, encuentra que los medios de comunicación que tenían puntaje positivo en el año 2000, se derrumban y han bajado 44 puntos. Están en 35 negativos. Quiere decir que si usted suma a la gente que confía en los medios de comunicación y le resta a los que no confían, le da menos 35. Entonces, dice, bueno, ¿y en la región qué pasa? Algo similar, pero no tan fuerte. Quizás no hay una, porque necesitaríamos una encuesta hecha con la misma metodología, ¿verdad? Y como no hay, pero el latino barómetro, que recibe informes de la universidad, de un estudio de la Universidad de Vanderbilt, también señala un descreimiento progresivo en las instituciones públicas y privadas. Y es que hay algo interesante, porque nos puede dar la idea de un patrón, en el sentido que si van bajando la confianza, no solo las instituciones del Estado, pues casi que de cajón, pero si estamos hablando de medios de comunicación y empresas, hay algo aquí interesante. Puede ser que hay una relación de que la gente está mostrando la falta de confianza porque existen contubernios y vínculos entre estos tres grupos y actores de una élite en el país. A ver, como el tiempo es corto, yo quiero arriesgar tres conclusiones, tres reflexiones así, muy rápidas. La primera reflexión es que de alguna forma las élites en los países no están respondiendo a las expectativas de la gente, eso es obvio. Y quiero aclarar que élites no quiere ser rico, ¿eh? Élites quiere decir los grupos que dirigen. Hay élites empresariales, hay élites en los medios de comunicación, hasta en la cárcel hay élites, hay gente que manda, que dirige. Entonces, las élites de los países tienen una... Lo que estamos haciendo, y digo estamos porque yo soy parte ahorita de esas élites, no genera suficiente confianza en la ciudadanía, punto uno. Hay que preguntarse también, ¿qué expectativas tiene la ciudadanía? Porque usted puede tener la expectativa de que está desilusionado porque no consiguió un iPhone. Hay que dar vuelta al espejo. Este espejo no solo muestra a las élites, muestra también a la ciudadanía. Y hay una cosa que está clarísima. Un país o una región donde nadie cree en nada, yo creo que si en las encuestas hubieran incluido familia y amigos, eso sí hubieran salido positivos, porque cuanto menos creemos en las instituciones, más creemos en los ámbitos que nosotros controlamos. ¿Cierto? Entonces, a mí me preocupa lógicamente la opinión, pero también una ciudadanía que así piense. Y usted me dice, bueno, pero la ciudadanía, ayer en un debate en otro canal había incluso Giovanni Galeas, me decía, no, yo no puedo cuestionar a la ciudadanía. Sí, yo sí la puedo cuestionar a la ciudadanía. Uno no debe negarse a cuestionar nada. Y la ciudadanía es sujeta de un problema muy serio. Antes América Latina era una zona de dictaduras. Cuando yo tenía 18 años y voté por primera vez en mi vida, por la izquierda, por cierto, por el Frente Amplio que hoy es gobierno en Uruguay, nosotros calculábamos cuánto tardaban los tanques de Brasil en llegar a Montevideo si ganaba el Frente Amplio. Pero estábamos absolutamente seguros que no nos iban a dejar gobernar. Los golpes de Estado eran, no aquí, en toda América Latina, la forma principal de gobierno. Bueno, se acabaron los golpes de Estado, llegó la democracia, pero al mismo tiempo llegó el neoliberalismo. ¿Y qué dice el neoliberalismo? Mire, usted si no quiere no sea solidario, pero sea competitivo. Usted va adelante, usted puede, usted compita, pase por encima de que el que tiene que pasar, usted va a salir adelante y va a ser el primero, va a ser líder. Entonces, lógicamente, cuando usted se da cuenta que no es líder, que no puede comprar lo que quiera, cuando la globalización y los medios de comunicación le muestran las grandes diferencias, entonces, claro, la percepción que tiene mucha gente que está excluida es que está afuera. Y es cierta, están de verdad afuera. No es que creen que están afuera. Están afuera. Y de ahí a las maras hay un pasito así. Y mi tercera conclusión es que no hay mejor momento para tomar decisiones que cuando uno está en una mala situación. Generalmente, cuando estamos en una buena situación no nos animamos a tomar decisiones porque tenemos miedo a lo que podemos perder. Entonces, bueno, es el momento de hablar en serio de algunas cosas. No solamente de la democracia y las libertades democráticas, sino de la equidad social, hombre. Tenemos que hacer una pausa, secretario. Pero me gustaría que sigamos este punto en el segundo bloque. Me llama mucho la atención el tema de cómo construir confianza en la ciudadanía y cómo la transparencia puede ser un canal para esto. Permítanos una pausa. Continuamos con más en el segmento de entrevista de Informa TVX. Gracias por continuar junto a nosotros en el espacio de entrevista este jueves 2 de febrero. Me acompaña Marco Rodríguez, secretario de Transparencia y Anticorrupción de la Presidencia de la República. Estamos hablando un poco de la transparencia en el sector público y las percepciones de la corrupción. Me gustaría solo cerrar esta parte que traíamos del bloque anterior, secretario. Es cómo la construcción de la confianza ciudadana a través de la transparencia. Porque seguramente hay gente que, como hablamos, hay decepciones con razón a las condiciones sociales. Antes de cruzar ese punto, quiero decir lo siguiente. Tal como dice el presidente de la República, tenemos que entrar a una segunda generación de acuerdos. Los primeros dieron lo que podían dar y se agotaron. Como todo, todo se agota. Toma una decisión en la vida y llega un momento que ya hizo todo lo que podía hacer, debe dar otro paso. Se agotaron y hay que dar otro paso. Debe ser incluyente. No debe abarcar solo a los partidos políticos, como dice el presidente, por cierto. Y, en mi opinión, debe centrarse en los aspectos económicos y sociales. O sea, en lo que la primera generación no abordó. ¿Y por qué digo esto desde la transparencia? Y aquí nos vamos a la transparencia. Uno de los primeros países en los índices de percepción de la corrupción, en el sentido positivo y no negativo, es Finlandia. Entonces me puse a curiosear. Por cierto, yo viví al lado de Finlandia, conozco Finlandia, en Suecia, durante casi 10 años. Y cuando los finlandeses hablaban de sí mismos, decían que una de las cosas que genera transparencia y confianza es que la diferencia máxima de salarios en Finlandia es de 1 a 5. Yo automáticamente saqué la cuenta de la diferencia en El Salvador, no sé, pero en el Estado, con lo que yo recuerdo. Y llegué rapidito de 1 a 20. Entonces, usted no puede construir confianza, transparencia, solo en la superestructura y en las ideas, sino cambiar las condiciones materiales en que vive la gente. El que gana 25 veces menos, ¿por qué va a tener confianza? El que está en la miseria, ¿por qué va a tener confianza en un sistema que no le da nada? Entonces, esto no solamente tiene que ver con el acceso a la información, donde hemos avanzado un montón. Si vamos a ser una sociedad decente, lo primero que tenemos que hacer es pensar en todos y todas las salvadoreñas. Vaya pues, imagínese usted que me está escuchando y es padre de familia o madre de familia, y usted tiene cuatro hijos, dos viven en la miseria y dos en la opulencia. ¿Cree usted que puede mantener la familia unida? Entonces, si usted quiere unir la sociedad, usted quiere solucionar algunos problemas, no los va a solucionar si no incluye. Y acá hay sectores que están históricamente excluidos. Son gente buena, mucha gente sí, otras no. Es decir, yo no creo que necesariamente uno pueda decir que una persona que está en pandillas y ha matado a 10 personas, es una persona buena. Pero eso no quita que estaba excluido. Las dos cosas son ciertas. Y como sociedad, ¿qué es lo que tenemos que pensar? Bueno, ¿querés más de estos o no? Si no querés más gente así, tenés que ver cómo la incluís. Incluir implica respetar las leyes, respetar las normas, las instituciones, porque las instituciones no son solo organizaciones. Las instituciones son reglas del juego. Entonces, si usted no está en ese juego, ¿por qué las va a respetar, hombre? Entonces, para mí la gran pregunta del Salvador es cuando hay gente que le pone el grito en el cielo por el salario mínimo de 300 dólares. Y le dice al periodista desde una camioneta 4x4 con 20 cambios turbo, ¿verdad? No vamos a poder sostener nuestra economía. Usted dice, bueno, estamos mal. Estamos mal. ¿Hasta qué punto considera usted, secretario, que el gobierno ha podido generar esta lógica de inclusión? ¿En qué sentido? ¿Hay mucha expectativa o ha tenido mucha expectativa el gobierno del FMLN de poder incluir a aquellos por los cuales ha luchado, desde guerrilla, después convirtiéndose en partido político? ¿A su criterio, a su juicio, ha logrado ese tema de promover, aunque sea la inclusión, o acercarse, o por lo menos hasta la intención de querer hacerlo, secretario? Acá dicen, no hay desayuno gratis, y mucho menos un cambio estructural y social del tamaño que hay que hacer. Y es muy simple. Lo tratamos de hacer desde la montaña, me incluyo, yo fui parte de eso. Y no pudimos, salimos empatados. Y bien, empatados y bien, porque ahora en los acuerdos de paz, la derecha casi no habla, no logra, a 25 años de los acuerdos, no lo logra procesar mentalmente. Todavía los ve con desconfianza, como una concesión. Yo creo que nosotros hemos aceptado más las reglas del juego que ellos, esa situación. Ahora, usted no puede, porque el tener muy poco dinero es también tener poca educación. Es decir, usted no puede cambiar la gente de la noche a la mañana, y tiene que pensar en leyes, tiene que crear consensos, tiene que crear acuerdos. Con 32, 33 diputados en la Asamblea Legislativa no va a ningún lado tampoco. Con medios de comunicación hegemónicos que todos los días lo golpean, lo golpean, lo golpean, tampoco va muy lejos. O sea, el cambiar profundamente el país, no está lejos de nuestra ambición, pero sí está lejos de la correlación y de nuestras posibilidades materiales. El colmo sería que usted no tiene, es el mismo problema, uno quiere que la gente viva con 200 pesos, que sea decente y ame las instituciones. Y después quiero que con 32 diputados y un presupuesto menguante y un cerco mediático terrible, me cambien el país. Hombre, es que eso es imposible. Este país va a cambiar, como dijo Salvador Sánchez Serena, cuando la gente quiera y hasta donde la gente quiera. Nosotros sí creemos. Ahora, claro, ¿no? Es decir, miren lo que costó el salario mínimo y todavía están por demandarlo en la sala, o creo que ya lo demandaron, no sé, en la sala de lo constitucional. Si entre algunas oficinas de algunas corporaciones y entidades y la Corte de Justicia, yo creo que ahí hay una zanja de tantas veces que van. Cualquier medida que se pierda en el terreno político va a la sala de lo constitucional. Ustedes tienen memoria, díganme antes cuántas veces iban a la sala de lo constitucional. Cumplían con la Constitución, no lo hacían porque esta sala está incluso juzgando en contra lo que hicieron las otras salas. ¿Por qué no lo hacían? Porque sabía que no había chance. A ver, hay un aspecto que me llama la atención de eso. Sé que hay otros puntos de transparencia, de acciones de la Secretaría que quiero destacar, pero no quiero pasar de lado a este tema. Ha estado en discusión, aprovechando que la Secretaría de Comunicaciones y el gobierno trajo a pensadores, a ideólogos de la izquierda para reflexionar sobre este tema y aparece un punto. Los gobiernos de izquierda, particularmente el gobierno del FMLN, se desconectó de la base social, perdió la confianza también por haberse desconectado de esa base social para impulsar medidas en el caso del salario mínimo, esperar que la gente en la calle salga y demanda, a los empresarios. Entonces, ahí hay un punto. Si se perdió base social, en alguna medida puede tener esta respuesta de reacciones ante la poca credibilidad o ante la baja puntuación que le pueden dar a una gestión gubernamental. ¿Cómo ve este tema? Puede ser. Mire, hay dos riesgos enormes. Estos intelectuales católicos, por cierto, la mayoría, Fray Beto, verdad, las otras personas que llegaron nos llamaron la atención sobre dos cosas. La primera, no se olviden de la gente. Hay que tratar de hacer cambios que valgan la pena. No se pierdan en el día a día, porque el que lo trata de ahogar, lo que quiere justamente es que uno ya no piense en qué va a ser del futuro, sino que cada día tiene que desayunar y si no tiene para eso, lo absorbe la sobrevivencia. Entonces le dicen a la izquierda, sigan mirando a largo plazo. Y lo otro, no se transformen en funcionarios. Porque, claro, la gente no desconfía de un dirigente o de una persona. Desconfía cuando ya uno se viste de funcionario, habla como funcionario, se mueve como funcionario. Claro que se aleja de la gente. Entonces, cuando los dirigentes de todo este movimiento social que hubo en América Latina se transforman en funcionarios en el sentido negativo, porque hay formas positivas de ser funcionarios, entonces, lógicamente, la gente pierde confianza, los ve lejos, los ve con privilegios. Sí. ¿Cierto? Sí. Y eso erosiona la confianza entre los sectores populares y estos dirigentes. Mucho más si la derecha está golpeteando permanentemente a través de los medios de comunicación hegemónicos. Y las dos cosas son ciertas. Una, hay cosas en que nos equivocamos y no nos deberíamos equivocar. La otra, no importa que usted se equivoque en una miga de pan, se lo van a sacar con grandes películas. Lo que antes ocultaban bajo la alfombra, hoy lo van a sacar. Entonces, bueno, con esto de las transferencias a las organizaciones civiles, un escándalo que se ha armado con la Asamblea. Dije, bueno, con este escándalo me voy a poner a revisar qué ha pasado en Capres con las transferencias. Pero sí, ¿no? Voy a agarrarlo desde el año 2, 99, todo lo que pueda. ¿Y qué me encuentro? Vamos a presentar el informe en una semana, va a tardar dos semanas. Y quiero decirle, guste o no guste, vamos a llegar al 2016. Vamos a respaldarlo con datos, con números, no solamente con palabras. Y cualquier persona puede solicitar la información o buscar en el diario oficial, en otra fuente, si es cierto o no es cierto lo que estamos diciendo. Y encontramos, ya hemos visto el periodo del expresidente Flores, que hay dos instituciones que reciben más de 300 mil dólares. Que se formaron, bueno, una se formó en noviembre y ya estaba recibiendo el dinero en Erosia, que no tienen ninguna experiencia, ninguna práctica, nada. ¿Y saben qué es lo más maravilloso? ¿Quién les entregaba el dinero? La Secretaría Nacional de la Familia. ¿Quién presidía la Secretaría Nacional de la Familia? La Primera Dama de la República. ¿Quién era la presidenta de la Junta Directiva de estas dos instituciones? La Primera Dama de la República. ¿Cómo la ve? No es que usted pertenecía a un partido, o es... No, me doy dinero de funcionario a la misma organización que yo presido. Sí. Y que formé el mismo mes que gané las elecciones, o... Es decir, para... Entonces, es decir, bueno... Y usted dice, ah, usted está tratando de ocultar... No, 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 yo no estoy ocultando. Veamos toda la película. Sí, sí. Expongamos toda la realidad. No, no, no hay tapadera ninguna. Yo no he tapado nada abierto. Claro, que cuando me dicen, no, que el mundo empezó en el 2009, o el país empezó en el 2009. No, no, empezó en el 2009, empezó mucho antes. Y si queremos asumir cuáles son los malos patrones de comportamiento que a veces se implementan, veamos toda la película. Y hasta el momento han encontrado para el caso de la gestión desde el 2009. Obviamente no estoy haciendo, no quiero hacer una lectura separada del contexto histórico, pero han encontrado para el caso del 2009 asignaciones a ese momento. No, no hemos llegado, no hemos... Ahorita. ¿Y qué pasaría si les cuentan? Ahorita yo... A ver, ¿qué vamos a exponer nosotros? No vamos a decir, este fue el otro, no. Vamos a decir, estas son las instituciones, esta es su junta directiva, recibieron tanto dinero. Claro. En una primera exploración del 2001 al 2016, no al 2009, al 2016, encontramos 141 organizaciones que recibieron dinero. A ver, fundaciones y asociaciones de distintos conceptos. Sí. Y el total de 23 millones de dólares. Sí. Quiero aclararle a los televidentes que esto no es el dinero de la Asamblea Legislativa, ni siquiera es el dinero de todo el gobierno, porque el Ministerio de Educación canaliza más de 20 millones al año, el ISNA 3 millones, ¿cierto? Es solo casa presidencial, como quien dice, para muestra un botón. Pero también nos hemos reunido con los titulares a decirles, hombre, revisen y hagan público. Sí. Y empiecen tan atrás como sea posible. Sí. Y terminen ahora, no vayan a terminar antes. Terminen ahora. Y hablemos del sector también de las fundaciones. Uno en principio podría esperar que estas organizaciones y fundaciones publiquen esa información. A veces se manejan estas asociaciones como un secreto de Estado, el hecho de que no digan cuánto es la asignación que le da el gobierno. Por aspecto de transparencia deberían de publicarse. Yo hice un juego, una vez le encargué a la persona que elaboraba el ranking de transparencia y acceso a la información oficiosa, o sea, lo que está en la web, lo que está. Y dije, házeme el favor. Podés agarrar cinco instituciones, ONG, fundaciones, tal, 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 y aplicarle el mismo método. Me dice, al paso al otro día, ¿qué tal? ¿Cómo te fue? Espantoso, dice. Pero ni siquiera compiten. Y reciben recursos públicos del Salvador o de otros países. Porque el recurso que entrega la ID lo pagan los contribuyentes norteamericanos. La cooperación española lo pagan los contribuyentes españoles. No son recursos privados. Y es el financiamiento público. Yo le puedo asegurar que la mayoría de las fundaciones del país, usted le pregunta, no de las asociaciones, sino de las fundaciones, de dónde reciban recursos, y directa o indirectamente, la mayoría se paga con impuestos de la ciudadanía en algún país del mundo. Yo me acuerdo que después del huracán Mitch, hubo un encuentro en España donde participaron varios ministros europeos, y el representante de Bélgica dijo que no iba a poner dinero. Porque en Bélgica la presión fiscal era del 43%, y que él no entendía por qué los trabajadores belgios iban a pagar de sus impuestos lo que en El Salvador no pagaban los empresarios y los que tenemos ingresos. Y tenía toda la razón moral para decir eso. ¿Por qué van a pagar ellos lo que no pagamos nosotros? Entonces, volviendo al punto, bueno, nosotros no vamos a salir a acusar a nadie, no nos corresponde salir a acusar a nadie. Publicar la información. Pero cuando hay casos, y lo que yo no diga, porque uno dice, ah, bueno, pero usted es de izquierda, miren, en este país el 40% de la gente vota a la izquierda, el otro 40% vota a la derecha. Quiere decir que si usted los descalifica por su identidad ideológica, se está bateando al 80% de la población del país. La gente tiene derecho, y lo que yo no diga lo puede decir otra persona. Nadie dice la verdad absolutamente. Todos, pero lo importante, no es lo que yo digo, es que se exponga la información, sin excepción, que haya un debate público sobre el punto. Y usted me dice a mí, ¿y hay que darle dinero a las fundaciones y a las asociaciones? Sí, claro, yo soy un firme convencido. Los países más desarrollados del mundo financian. A ver, ¿por qué se va a financiar empresas si no a organizaciones civiles? Le interesa al país que haya capital social, o sea, que haya organizaciones de muchos tipos, que haya Nadezco, que la gente... Claro que sí. ¿Debe el Estado colaborar de alguna forma para que eso exista? Sí. Lo que tenemos que mejorar son las reglas del juego. Secretario, tengo que finalizar. Ya me convié el problema. El tiempo se me ha agotado. No, pero me gustaría que hagamos una segunda parte. Creo que nos quedaron algunos puntos pendientes, sobre todo la publicación de las 76 personas, exfuncionarios y funcionarios, que se hacen investigados por la dirección de probidad de la Corte Suprema. Nos quedó pendiente ese punto, pero me gustaría que nos encontremos rápido. Estar investigando. Sí. Investigado. Así es. No quiere decir que es culpable. Están en proceso. Exacto. Por favor. Por favor. Ok. Porque es muy incómodo. Yo estoy demandado como cinco veces en la Fiscalía General de la República y hay demandas que yo mismo llevé sobre mí. ¿Cierto? Entonces, también tenemos que aprender a evaluar las cosas antes de emitir opinión. Perfecto. Gracias por habernos acompañado. Estuvo con nosotros Marco Rodríguez, secretario de Transparencia y Anticorrupción. Hablamos de la transparencia en el sector público y percepciones de la corrupción. Permítanos una pausa. Volvemos en instantes. Gracias.